¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo final de Red Stage y Dream Days. ¿Qué pasa en el último capítulo? Pues en el último capítulo descubrimos que... Bueno, cada día se mete la información en un super ordenador en el que calculan sus probabilidades de que puedan ganar a Estela Mars en el... ¿Cómo se llama? Estela Maris y no... 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 3% salía. En fin, Mayo se siente un poco sad después, pero bueno, se intenta animar todas. Las tías... La tía, hermana, madre... No sé cómo decirle. Dicen que sí, da un poco de rabia. Es un poco triste no ganar, pero me perdón es que te diviertas ahí en el escenario. En fin, bueno, luego quieren cambiar la canción y el baile. Al final acaban decidiendo. Las canciones de Mayu-san. Bueno, las letras de Mayu. Y todo, bueno, en fin. Fue muy... O sea, es el típico dilema de Idol ahí. En fin. En el capítulo 12 pone, este es nuestro. Vale, pone finalmente la final del Primastic Stage y Tokyo Regional Qualifier ha comenzado. Seis bailarines que están totalmente energéticos con las letras recién creadas. Sin embargo, aparecerá junto a Estela Maris en la lotería. No solo Yui y Kae, sino también Misuha estarán nerviosas. Y cuando comiencen las finales y el turno de Estela Maris termina, los miembros de Kirale finalmente intentan desafiar su escenario. Pero en ese momento se produjo una reacción inesperada de la audiencia. Uy, espero que sea buena y no sea mala. Bueno, aquí. Se me olvidó el nombre de Azul. Se me olvidó. Hongos. Onjo, Onjo. Onjo, vale. Esumi Onjo. Vale, Onjo. Onjo y Kae. Pues Kae se la ve preocupadísimo. Onjo le está calmando. Parece que están calentando. Mana y Sayu están comiendo y bebiendo un poco. Antes de esto, aquí están las hermanitas. Creo que ya no sabemos cuál es su posibilidad. Estela Maris, aquí está. Y Mana. Mana tiene cara un poquito de... ¿Cómo se dice? Alucinando lo que está viendo el baile de su hermanita. En fin, bueno, Estela Maris, como ya sabéis, ya... Veremos qué va a hacer, a ver qué tal les sale. Las hermanitas, qué tal. A ver, dijeron que a lo mejor tenían un 1% o a lo mejor un 2%. A ver qué tal. En fin, me lejos. Me lejos porque... Lo que pasa es... ¿Quién pasa? Bueno, ¿Quién pasa no es quién gana? Mejor dicho. No, 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 no. En fin. Vamos a ver avance. Y ya. Vale, aquí estamos viendo a las 6 miembros. Aquí estamos viendo a Misuha, Kaemi, Senpai, Mana, Sayu y Honjo. Pues están aquí las 6 reunidas antes del escenario, antes de salir. Y pone... ¿No es el piso final? Esto es nuestro. Y pues nada más. Yo creo que aquí va a sacar un poco de lagrimillas. Aquí a ver que... El final va a sacar lagrimillas. Seguramente al 100% seguro de que van a sacar lagrimillas en el último capítulo. Así que nada más. Yo aquí lo dejo de mi parte. Espero que os haya gustado este G. Ya que no es el típico... No es como el típico anime de Idols que siempre hemos visto. Veas el caso de Love Life o... O Idol Master. Pero... Es algo parecido un poquito. Es una mezcla de ambas. Y... En modo... En modo más... Más pequeños. Más Moe. Bueno, tampoco Moe. Sino en plan más... Más kawaii las personajes. No que... Verdad, no sé cómo decirlo. Ya sé que son kawaii las de Love Life y las de Idol Master. Lo que quiero decir es que son más... Más pequeñitas. Tienen pinta de que son más pequeñitas. De que tienen menos años. Es lo que quiero decir. En fin. Ahora sí. Está bastante bien. Os va a gustar. Yo lo digo. Como fan de Idol... Está bastante bien. Así que nada más. Aquí lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!